La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Evangelio de este domingo está tomado de San Mateo capítulo 25, versos 28 a 32 En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó Hijo, ve a trabajar hoy en la viña Él le contestó, ya voy Señor Pero no fue El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo Este le respondió, no quiero ir Pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos respondieron, pues el segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino de la justicia y no le creyeron En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron Ustedes, ni siquiera después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído en Él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Este evangelio nos debe estremecer Vamos a dividirlo en dos partes Según los dos párrafos En el primer párrafo está el sí y el no Es un retrato a nosotros los cristianos Que en el bautismo dijimos Sí, sí padre, me consagro a ti Tú me has bañado como hijo tuyo y voy a vivir Pero luego crecimos y olvidamos todo No cumplimos nada En cambio hay otros que tal vez han vivido un poco a la deriva Han vivido sin una formación adecuada Han tal vez cometido fallas en su vida Pero llega un momento en el cual dicen Padre, pero yo hasta ahora he dicho no A partir de hoy digo sí El Señor alaba a este que dice sí No es que esté diciendo que tú no vales Porque si tú eres bautizado Y has hecho el esfuerzo por ser fiel Bienvenido sea Estás diciendo sí, sigue diciendo sí En el segundo párrafo de este bello evangelio Hay algo que también golpea mucho Y es Jesús, tú por qué te atreves Casi es que nos das un bofetón A comparar a la prostituta Como aquella que se nos va a adelantar al reino Y él nos dirá pues sí Sí, porque mira La prostituta en ella Hay sobre todo dos cosas Que están en la mayoría Y es primero Ella sabe su pecado Sabe que está fallando Sabe que lo que está haciendo No es ni lo mejor Ni lo más agradable Ni lo más gustoso Para Dios Ella sabe entonces su pecado Pero desea conversión Quiere salir de allí En una encuesta que se hizo Se vio que el 90% de estas chicas Y ya hay que hablar también de los chicos Que están dedicados a esta profesión Desean salir de allí Por los peligros que conlleva Además por el estado de pecado Pues bien El Señor te pregunta hoy Tú sabes tu pecado Reconoces tu pecado Y quieres salir de allí Deseas tu conversión O quieres seguir a la deriva Por eso No nos dejemos ganar entonces De estas chicas Que si se convierten Y van en el camino Pues entrarán también al reino Que nosotros Señor Nunca seamos descalificados Señor Concédenos entonces Conocer nuestras faltas Arrepentirnos de ellas Llegar a la conversión Danos entonces tu gracia Y acompáñanos en esta nueva semana En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén